Esta es una muy linda nota acerca de la superación personal y de terminar la secundaria gracias a un programa que se llama Tiempo de Superación. El SOEA es uno de los sindicatos de la provincia que ha accedido a este plan del Ministerio de Educación de la provincia y vamos a conversar con uno de los miembros de la comisión, Jorge Teller, acerca de este... ¿Es la segunda vez? Sí, la verdad que es el segundo ciclo. El primero fue muy importante porque terminaron 78 entre compañeros y compañeras. La verdad que vino en ese momento fue con la Ministra Balaguer, vino para el inicio, vino también para el cierre. Se continuaron las gestiones, se pudo seguir con este gobierno también y bueno, ayer cuando me decían que son siete nada más en toda la provincia que se habilitaron y nosotros seguimos teniendo un lugar, la verdad que muy importante y súper contento por todos los compañeros. La verdad que agradecer a la Ministra Adriana Cantero, a Lucía Salinas, que es la persona que está a cargo de todas las EMPA en la provincia y a Ricardo González, que está también en el Ministerio, que gracias a su gestión y todo se pudo lograr este beneficio para los trabajadores. Muchas gracias. Y ahora vamos a conversar con Daniela, que es la coordinadora. Coordinadora, sí. En el ciclo anterior estuve como docente y la verdad que fue un privilegio. La verdad que el sacrificio que hicieron los alumnos es impresionante y la coordinación con los docentes. Es un trabajo importante que se está haciendo y la verdad que hay que aplaudir tanto al sindicato como al EMPA que pueden llegar a coordinar y realizar este trabajo que la verdad que es muy bueno y trae sus frutos en el futuro. Justo vinimos en el momento que se estaba presentando la teacher. La teacher, sí. Teacher, la docente de inglés. Vamos a conocerla. ¿Tu nombre? Hola, Ariel es mi nombre. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz de poder formar parte de este proyecto y de este, como decís, este proyecto de superación y de esta oportunidad para tantos trabajadores que ahora tienen la oportunidad de terminar su secundario y bueno, de dar un pasito más en la vida. Es algo que la verdad que me llena de orgullo. ¿Easy o hard classes? It will be easy. Easy, easy. Easy, easy. Easy significa fácil. Muy bien. Y ahora vamos a conversar con algunos de los muchachos. Muchas gracias a las profes y coordinadoras. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se acerca un poquito para contar su testimonio? ¿Tu nombre? Hernán Peck. Hernán, ¿en qué planta estás? En LDC, Timbú. Ajá. Estamos contentos de haber venido a terminar la escuela, de poder terminar el quinto año. ¿En tu caso te falta quinto nada más? No, no, no. Nos falta... Ah, un poco. Sí, un poco. Ah, bueno. Pero, bueno, de a poco terminamos, ya que no nos podemos terminar en algún momento. Felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Cómo andan? Mi nombre es Percy Luciano. Y bueno, la verdad que con ganas de arrancar, un inicio nuevo para todos. Y viene bien, siempre es bueno superarse. Y la idea es poder terminar. Ahí está. A eso venimos. Ahí está. La verdad que bien. ¿Es por conocimiento? ¿Es porque va a cobrar un poquito más? ¿Por todo junto? No, no, no. Más que nada es una materia personal que quedó pendiente y, bueno, está bueno hacerlo. Ya que se puede, está bueno hacer algo. Esas cosas pendientes que uno tiene en la vida y las va completando, ¿no es cierto? ¿Tu nombre? Exactamente. Buenas noches, Rubén Darío Vitorno. ¿De qué planta? Renova Timbúes. Ajá. Y también, sí, tengo ganas de terminar el secundario. Así que, acá estamos. Bueno, felicitaciones. ¿Tu nombre? Reynoso Faro. ¿De qué planta? De LDC Timbúes. Ah, también. No, la verdad que me gustó la idea, aparte también hay una materia pendiente que me quedó cuando era chico, así que es muy grato que me hayan dado la posibilidad de poder terminar. Es. Más que nada, yo pienso que saber más no ocupa mucho lugar, así que vamos para adelante. Bueno, la verdad que este tiempo de superación es súper importante para que puedan terminar su secundario, no solo el que arranca de cero, sino el que se va enganchando después en segundo, en tercero, en cuarto año, en quinto, o el que quedó una materia que le quedó bollando ahí, la verdad que cuando empiezan a venir y tienen los títulos es una alegría muy grande. Una satisfacción para la comisión, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La verdad que ojalá que se pueda seguir repitiendo y bueno, y que se replique en otros lugares, que podamos salir de esta pandemia y que se pueda seguir replicando, porque la verdad que los compañeros muchas veces no pueden ir al EMPA común. Por ejemplo, los turnos nuestros, que son de 12 horas, no pueden hacer una semana completa porque hay algunos, no pueden ni empezar. Claro, van rotando. No, no, porque no pueden ni rotar, porque hay un horario que les queda al medio, entonces o llegan tarde o se van antes. Entonces, eso es lo importante de este tiempo de superación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!